Más gameplays de Age of Pitology Vamos a ver que nos toca esta vez Dead en Pantano Vale chicos, vamos a iniciar ya la recolección de alimento Con el maravilloso Entre comillas Vamos a ver que tal nos va con este Dios egipcio chicos Vale Esto va a depender contra Kinos Esto que creo yo Puede ser más o menos complicado Porque ya de entrada va a ser complicado La ventaja es que estamos en mapa de alta casa Entonces Ahí le podemos sacar provecho Siendo Un adorador De este dios No me queda hacia acá No me queda de otra Porque parece ser que siempre que exploras el frente no lo encuentro No entiendo de verdad chicos Que horrible Me toca contra un Zeus Esto va a estar sumamente complicado Porque un Zeus Bueno a ver como lo hacemos chicos Vale Un urano Ojalá y podamos ganar esto chicos Porque si la veo medio complicada Por Porque tengo un set Luego también hay un Atlante de nuestra parte Y un Atlante luego en la T-Game No es tan bueno Sobre todo porque tenemos dos Se puede complicar mucho Vale chicos vamos a tener que ir a tres centros urbanos Ahorita que avancemos a clásica Porque Bueno empezar me tocó en medio Contra Zeus Que es muy importante también saber boom Es lo más seguro por así decirlo No sé si sea lo más eficaz Pero si es lo más seguro No te puse mal la casa aquí eh Bueno ya avanzamos chicos No sé cómo hay que terminar de explorar en esta zona Vale creo que me toca No ya sí Ya me di cuenta Me toca contra cero ¿Sí? Igual como quiera se ve aquí era un Zeus Así que A ver qué tal nos va chicos Porque Seth Es bastante malito Sobre todo en partidas de equipos chicos Porque no es como que puedas Irte tan agresivo Por lo extenso del mapa Y por la versión chicos Que es también otro detalle Hay que tratar de hacer boom Lo más rápido posible chicos Y por lo extenso ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Es que ya anda por acá. Tenerlo. Terceros amigos. Tenerife. Los chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está perdiendo acá el rosa. Ah, creo que esta ya la perdimos chicos. Por mucho que yo siga atacando ahorita al azul, ya el rosa está en aprietos y no me queda... No me queda si atacar o no acá. No, creo que sí. Mejor vamos a atacar acá chicos. Lo siento pero no puede ayudar al rosa. Si ayuda al rosa ya sé lo que va a pasar. Lo mismo de siempre. Que puede ir a ayudar el otro. Este va a avanzar y de nada va a servir. La única opción que tenemos es atacar al azul. Espri aguanta el rosa, eh. De eso va a depender todo. Y de que yo avance acá. Ah, es una locura chicos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No se hizo Este es otro problema Ya avanzó a Mítica Está en una muy buena posición No me queda de otra, chicos Vale, ya aguanto el rostro lo más que se pueda Porque al momento en que el amarillo Empiece a atacarme a mí, ya es GG Porque no va a tener economía No me queda de otra, chicos No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra Nada Qué mala economía, chicos Vamos, aguanta, 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 aguanta Vale, ya el cereste se apure Ahí está, por fin Lo que me faltaba No, 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 no No me queda de otra Yo, 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 yo No, yo, yo Yo, yo Vale, vale, creo que estamos avanzando Ay, no puede ser posible Es voli Han llegado refuerzos Tengo que apurarme, tengo que apurarme Vale, inframundo Hay que tirar el centro urbano, chicos ¡Squipan refuerzos! ¡Squipan refuerzos! ¿Ya retrocedió? ¿Ya queda menos tiempo, chicos? Vale Vamos, 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 vamos Vamos, aguanta, 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 aguanta ¿S Gamma? ¿S Gamma? ¡S Gamma! Vamos, vamos, si se puede. Ya está el amarillo del otro lado. Solamente espero que el rosa no se rinda y por lo menos me ayude a aguantar el amarillo. Vamos, 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 rápido, 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 sí, 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 bueno, por lo menos nos retrasamos ahí, chicos. ¡Qué suerte ahí! No creo que me vaya a dar tiempo de construirlo, pero por lo menos no va a tener el tercer centro urbano. Bueno, por lo menos el celeste que ya está acabando casi con el verde. Nada más hay que aguantar, chicos, para que el rosa pueda aguantar un poco más. Mi respeto es para Suikyo, ¿eh? Ya, creo que es la segunda o tercera vez, ¿eh? Este sí es un hombre, ¿eh? Chicos, este sí es un hombre. Este sí es un hombre, chicos. El rosadito es todo un hombre, Suikyo, ¿eh? Resistiendo hasta el final. ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Bien esa negada del centro urbano, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!